Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Juan Orlando Hernández Alvarado nació el 28 de octubre de 1968. Un abogado. Fue el décimo presidente de Honduras. Desde la constitución de 1982, estuvo en el poder por dos mandatos consecutivos, entre enero de 2014 y enero de 2022. Anteriormente fue diputado en el Congreso Nacional por el Departamento de Lempira, desde 1998 y presidente del mismo, entre 2010 y 2014. Un 28 de octubre del año 1968, en la aldea Río Grande, en Gracias Lempira, en el hogar de Juan Hernández Villanueva, que de Dios goce y Elvira Alvarado Castillo, nació Juan Orlando Hernández Alvarado, el número 15 de 17 hermanos. Como todo hijo nacido en una familia de tierra adentro, su infancia fue particular, ligada a las actividades del campo sin dejar de lado sus actividades educativas. Es así que a temprana edad inicia su educación primaria en su natal, Gracias Lempira. Siendo aún un niño, con apenas 13 años, sus padres toman una decisión que marcaría el futuro del pequeño, que ya había ganado un espacio en el corazón de sus compañeros y de sus maestros de la escuela primaria. Deciden enviarlo al Liceo Militar del Norte para que concluya sus estudios secundarios. Esta determinación de sus padres lo convierte en parte de la primera promoción de esa noble institución educativa. Luego, decide ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, graduándose de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Su educación primaria y secundaria la concluyó en Gracias y en 1985 egresó en la primera promoción del Liceo Militar del Norte en San Pedro Sula. Revisó sus estudios superiores en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, graduándose de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Abogado y notario en 1990. Durante su curso por la UNAD, fue presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho. Más tarde, en abogado y notario. Fue presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho entre 1988 y 1989. Un año más tarde, en 1990 y con apenas 21 años de edad, decide dar uno de los pasos más importantes. Se casa con Ana Rosalinda García Carías, también abogada de profesión. Desde ese momento, lo acompaña en cada momento de su vida. Viaja a Estados Unidos y en mayo de 1995 logró su maestría en Administración Pública con orientación en Administración Legislativa en una universidad pública de Nueva York. Es padre de cuatro hijos, Ivonne María, Juan Orlando, Ana Daniela e Isabela. Fue escribiente del Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, monitor de la Cátedra de Derecho Procesal Civil I de la Máxima Casa de Estudios, donde también impartió clases de derecho constitucional. Trabajó en el bufete de asesores legales. También fue asistente de su hermano Marco Augusto Hernández en la Secretaría del Poder Legislativo, lo que le permitió conocer más de cerca a muchos líderes del Partido Nacional. Entre 1988 y 1989, y miembro propietario de la Junta Electiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas, también fue escribiente primero y tercero del Juzgado de Letras de lo Civil en Francisco Morazán. Además, fungió como vocal primero de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asociación de Técnicos Legislativos Centroamericanos. Asimismo, su hermano lo involucró activamente en la campaña presidencial del precandidato por el Partido Nacional Roberto Martínez Lozano, donde se desempeñó como coordinador de campaña en Lempira. En 1997, toma otra decisión. Se postula como aspirante a un curul en el Congreso Nacional por Lempira, camino que recorre con éxito y logra vencer a su contrincante liberal. Motivado por ese triunfo, continúa su recorrer político como diputado, pero de 2002 a 2006 ocupa la Secretaría del Congreso Nacional. También fue jefe de bancada y aún joven, pero convertido en un líder tenaz y perseverante, decide jugar en otra cancha. Ahí hay líderes de muchos años en busca de un solo puesto, la presidencia del Congreso Nacional. Logra su objetivo y asume su puesto en 2010. Inicia este camino dejando una huella imborrable con la aprobación de leyes que marcarán el futuro de Honduras, sobre todo en temas de seguridad. Permanece en su silla presidencial legislativa hasta abril de 2014, cuando se despide de sus amigos diputados para seguir escalando posiciones. La precandidata presidencial del Partido Nacional, Ana García de Hernández, acudió a las instalaciones de la Unidad de Política Limpia, con el objetivo de conocer los requisitos para iniciar con su campaña política para las elecciones primarias de 2025. Tras reunirse con los comisionados de esta entidad, la también esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, a la espera de la sentencia de su esposo en Estados Unidos, se comprometió a realizar una campaña política transparente y basada en la austeridad. Como movimiento de información del Partido Nacional, hemos acudido a la invitación que nos ha hecho la Unidad de Política Limpia para poder abordar los temas relacionados con el financiamiento a las campañas y a los partidos políticos. Agradecemos la invitación. Ha sido muy importante poder conversar con los comisionados sobre los alcances de su trabajo. Es un trabajo que están haciendo en este momento en anticipación a lo que la ley establece y estamos muy de acuerdo con que se haga una supervisión temprana de todo el monitoreo de los gastos de las campañas políticas. En este caso, nosotros somos un movimiento de información. Nuestro movimiento se llama Movimiento Avanza por la Justicia y por la Unidad de nuestro Partido Nacional. Y hemos venido en esta mañana para poder conversar con todas las personas que nos han acompañado sobre los alcances de este trabajo de fiscalización de la Unidad de Política Limpia. La ex primera dama indicó que acudió a la reunión con los comisionados de la Política Limpia para conocer en detalle las bases de cómo debe recibirse el financiamiento para su campaña. Como todos los demás candidatos, van a hacer una recolección de recursos con la transparencia y con las circunstancias que ellos nos han indicado y vamos a trabajar de la mano con ellos, agregó la ex primera dama. ¿De dónde se están obteniendo los fondos, la abogada, del movimiento, los gastos a nivel nacional? En este momento, claro, conversamos con ellos de lo que significa la fiscalización, que incluye lo que tiene que ver con los fondos, con las donaciones que se reciban tanto en efectivo como en especie, poder llevar una campaña muy ordenada. Y ese ha sido mi compromiso, que les he reiterado, el hecho de que vamos a hacer una campaña transparente austera para poder llevar un mensaje de esperanza a todo el pueblo hondureño. La abogada, en días recientes usted estaba buscando financiamiento para pagar el abogado de su esposo y ahora se lanza la política. ¿Tiene realmente el dinero para esto? Bueno, yo no he dicho en ningún momento que tenga los recursos. Y como lo dije antes, sí dije que teníamos dificultades en el tema del pago del abogado de Juan Orlando y ustedes fueron testigos. Yo no he ocultado nada. El día de hoy vengo acá a la unidad de política limpia para que se establezcan las bases de cómo debe de recibirse el financiamiento. Y como todos los demás candidatos, vamos a hacer una recolección de recursos con la transparencia. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.